Pasajes difíciles de Pablo ¿De quién está hablando Pablo en Romano 7? Como hemos visto, Pablo al parecer tiene una conciencia limpia en sí, de sí mismo Pero la objeción que muchos han de haber pensado cuando me llegaron a hablar todo esto Podrá salir de Romano 7, del 7 al 25 Específicamente versículos 15 y el 18 al 19 Vamos a leerlo Dice, ¿qué concluiremos? Que la ley es pecado, de ninguna manera Sin embargo, si no fuera por la ley, no me habría dado cuenta de lo que es el pecado Por ejemplo, nunca habría sabido de lo que yo es codiciar si la ley no hubiera dicho No codicias Pero el pecado, aprovechando la oportunidad que le proporciona el mandamiento Despertó en mí toda clase de codicia Porque aparte de la ley, el pecado está muerto En otro tiempo yo tenía vida aparte de la ley Pero cuando vino el mandamiento, cobró la vida el pecado y yo morí Se me hizo evidente que el mismo mandamiento que debía haberme dado vida me llevó a la muerte Porque el pecado se aprovechó del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató Concluimos Pues, que la ley es santa, que el mandamiento es santo, justo y bueno Pero entonces, lo que es bueno se convirtió en muerte para mí De ninguna manera Más bien, fue el pecado lo que valiéndose de lo bueno me produjo la muerte Ocurrió así para que el pecado se manifestara claramente O sea, para que mediante el mandamiento se demostrara lo extremadamente malo que es el pecado Sabemos en efecto que la ley es espiritual Pero yo soy meramente humano o carnal Y estoy vendido como esclavo al pecado No entiendo lo que me pasa Pero no hago lo que quiero Sino lo que aborrezco Ahora bien, si hago lo que no quiero Estoy de acuerdo en que la ley es buena Pero en ese caso yo no soy quien lo lleva a cabo Sino el pecado que habita en mí Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa Nada bueno habita Aunque deseo hacerlo bueno, no soy capaz de hacerlo De hecho, no hago el bien que quiero Sino el mal que no quiero Y si hago lo que no quiero Yo no soy yo quien Ya no soy quien lo hace Sino el pecado que habita en mí Así que descubro esta ley Que cuando quiero hacer el bien Me acompaña el mal Porque en lo íntimo de mi ser Me deleito en la ley de Dios Pero me doy cuenta de que En los miembros de mi cuerpo Hay otra ley Que es la ley del pecado Esta ley lucha contra la ley de mi mente Y me tiene cautivo Soy un hombre miserable ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor En conclusión Con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios Pero mi naturaleza pecaminosa Está sujeta a la ley del pecado Y esto ha causado mucho, mucho que hablar Porque según la lectura tradicional Este pasaje habla de la lucha moral interna de Pablo Como judío tratando de guardar la ley Lo que Pablo antes de su experiencia en el camino Lo que Pablo experimentó Estaba experimentando antes de su experiencia en el camino de Masco Y fíjense que digo antes de la experiencia del camino de Masco No digo antes de su conversión Esto es bien importante con respecto a la nueva perspectiva de Pablo Que no se cree que Pablo se convirtió Simplemente Pablo entendió que su llamado Estaba bien mal interpretado Al estilo Moisés Que él sabía que tenía que liberar el pueblo Pero empezó a matar gente Y lo mismo está haciendo Pablo Dice, pensaba que estaba Bueno, lo que estaba haciendo En su observación de la ley Él creía que estaba haciendo algo bueno Pero ahora se da cuenta de que no Eso es lo que pasa Pero también nos podría decir que Pablo Aún después de su experiencia Sigue un conflicto con su ser Aparte del Espíritu Santo Aún con el Espíritu Santo Mejor dicho Pablo tenía un conflicto Esta es la lectura tradicional Que Pablo antes de venir al conocimiento del Señor Jesús Tenía un conflicto entre él Que él sabía que él no estaba guardando la ley Y después de que viene a los pies del Señor Dice que aún ese conflicto existe No se siente con fuerza para luchar Según el versículo 18 dice así Dice, yo sé que en mí, es decir En mi naturaleza pecaminosa Nada bueno habita O que deseo hacerlo bueno No soy capaz de hacerlo Y yo creo que aquí viene el argumento El argumento paulino Ya en el capítulo 8 Esto no lo puse Esto ahorita me estoy acordando Dice, 8, 8 Los que viven según la naturaleza pecaminosa No pueden agarrar a Dios Y viene de arriba Del 6 La mentalidad pecaminosa es muerte Mientras que la mentalidad Que proviene del espíritu Es vida y paz La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios Pero no se somete a la ley de Dios Ni es capaz de hacerlo Pero en el 9 Sin embargo, ustedes no viven Según la naturaleza pecaminosa Sino según el espíritu Si es que el espíritu de Dios vive en ustedes Y si alguno no tiene el espíritu de Cristo No es de Cristo Pero si Cristo está en ustedes El cuerpo está muerto a causa del pecado Pero el espíritu que está en ustedes Es vida a causa de la justicia Y si el espíritu de aquel Que levantó entre los muertos De entre los muertos Viven ustedes El mismo que levantó a Cristo Entre los muertos También dará vida a sus cuerpos mortales Por medio del espíritu Que viven en ustedes Por tanto, hermanos Tenemos una obligación Pero no es de la de vivir Conforme a la naturaleza pecaminosa Porque si ustedes viven Conforme a ella Murirán Pero si por medio del espíritu Dan muerte a los malos hábitos del cuerpo Vivirán Vemos que Pablo Ya en el capítulo 7 Está empezando a hacer El argumento Que va a introducir En el capítulo 8 Esto Yo no lo puse aquí Eso me se viene a la mente Así que Eso es lo que Tradicionalmente Ha dicho La interpretación reformada Más que todo Que Pablo tenía problemas Antes de De venir el Señor Que se sentía Que no guardaba la ley Cosa de que Si usted ve De los videos anteriores Pablo dice Que él guardaba la ley Que él no tenía problema Que él estaba intachable Pero de repente Salen romanos Diciendo esto Hay dos problemas Ya Como hemos visto Esto choca Con la posición Que Pablo Ha dicho Tener anteriormente De sí mismo En Filipenses 3.6 Y si vamos a Filipenses 3.6 Para aquellos que no han seguido Estos videos Filipenses 3.6 Aquí está En cuanto al celo Persegur de la iglesia En cuanto a la justicia En cuanto a la justicia La ley Que la ley exige Intachable O perfecto Pablo era intachable Según Y aquí dice De que De que él Conocía la ley Y que la ley Lo tenía encerrado Y que estaba Él siendo persiguido Por la ley Prácticamente Pero también Pero también No cuaja Con lo que Él dice Que debe ser La vida En el espíritu Romanos 8.2 Dice esto Pues por medio De él La ley Del espíritu De vida Me ha liberado La ley Del pecado De la muerte ¿Cómo es que está Hablando Pablo Entonces capítulo 7 Acerca de estar Bajo el pecado Y estar viviendo Todo eso Y de repente Viene y dice En el 8.2 De que él está Liberado de eso Y también Va en contra De lo que Dice En Gálatas En Gálatas Dice El Gátales 18 5.18 Y del 22.24 Que son los frutos Del espíritu Que ustedes Ustedes pueden recordar Para ver esto Por eso vamos a ver Vamos a Confirmar Lo que le estoy diciendo No creo que No quiero que usted Piense que estoy Inventándome cosas 5 5.18 Dice así Empieza Así que digo Bueno el 6 Así que les digo Bien por el espíritu Y no seguirán Los deseos De la naturaleza Pecaminosa Lo que Lo que vimos Que dijo en Romanos Porque esto Porque esta Porque esta desea Lo que Lo contra del espíritu Y el espíritu desea Lo que es contra ella Los dos se oponen Entre sí De modo que ustedes No pueden hacer Lo que quieren Pero si Pero si los guía El espíritu No están bajo la ley Entonces Pablo está haciendo Un gran argumento Acerca la ley Y de repente Dice que no estamos Bajo la ley más Y ahí empieza El 22 El 24 En cambio El fruto del espíritu Es amor Alegría Paz Paciencia Ambilidad Bondad Fidelidad Humildad Dominio propio No hay ley Que condene Estas cosas Los que son de Cristo Jesús Han crucificado La naturaleza Pecaminosa Con sus pasiones Y deseos O sea Aquí está poniendo Pablo Como que si ya Nosotros Los que estamos Ya viviendo Ya no hay problema Nosotros ya no tenemos Esa lucha Pero en Romanos 7 Si Yo no estoy queriendo Arreglar esta situación Simplemente le estoy haciendo Estoy dándole a usted La información De las cosas Que hay en Pablo Pablo no diría Que él vivía Antes de su experiencia En el camino de Damasco Como En otro tiempo Yo tenía vida Aparte de la ley Como lo dice En Romanos 7 Por eso muchos eruditos No ven que esto En Romanos 7 Sea una autobiografía Porque él dice Que él guardaba la ley Él nunca vivió Aparte de la ley Pero en 7.9 Dice En otro tiempo Yo tenía vida Aparte de la ley O vivía Aparte de la ley No No vivía Aparte de la ley Él siempre había sido Un judío Observante de la ley O sea que decir esto ¿Qué es lo que está diciendo? La opción A considerar el yo Como retórica Esa es la opción Que tenemos Que el yo Es una Es una astucia Aquí viene astucia O una O una maquinaria Retórica Que Pablo hace Porque él ya lo Ya lo ha usado antes Acerca de eso En Romanos 3.7 Es el mi Que usa en Romanos 3.7 Es retórico Pues se refiere A la infidelidad de Israel De que usted lo ve En Romanos 3 Del 1 al 6 Y cuando llega en el 7 Donde habla de mi Y dice Romanos 3.7 Dice así Alguien podría objetar Si mi mentira Destaca la verdad De Dios Y así aumenta su gloria Porque todavía Se me juzga Como pecador Pero ese mi Se está hablando De Israel En el contexto Y está exaltando La fidelidad de Dios Y la infidelidad De Israel La opción Es el considerar Yo Bueno Retórica Ejemplo Romano Retórica En la infidelidad De Israel Las tres opciones En Romanos son Entonces Una Que está hablando De la humanidad Dos Que está hablando De Adán Que también representa La humanidad Y tres De Israel Si el yo Es Israel Según el versículo 9.10 Que dice En otro tiempo Yo tenía vida Aparte de la ley Pero cuando vino El mandamiento Cobró vida El pecado Yo morí Se me hizo evidente Que el mismo mandamiento Que había Haberme dado la vida Me llevó a la muerte Si es Israel Entonces se refería A la esperanza de Israel En el Sinaí Y lo que pasó Con el becerro de oro Eso es lo que Si es que es Israel Si es el yo Tanto adámico O de la humanidad Se refiere A Génesis 3 Porque se les dijo Se les dio un mandato No codiciar Y aquí dice Pablo En el 8 dice Pero el pecado Aprovechando la oportunidad Que le proporcionó El mandamiento Despertó en mí Toda clase de codicia Y recordemos Que ellos codiciaron El fruto Porque lo vieron Que era rico Que era bueno Entonces Tenemos dos opciones Que si el Yo de Pablo En Romanos 7 Es Israel Entonces está hablando De cuando se les dio La ley Porque vivieron sin ley De Abraham Hasta Moisés Y ahí es donde Ellos empezaron A pecar Porque no tenían ley Antes O si no está Refiriéndose a Adán Que está refiriéndose También a Génesis 3 Los escritores De la nueva perspectiva De Pablo Por lo tanto Mantienen que Pablo Tenía su conciencia Tranquila O sea que todo esto Es retórico Por lo tanto Pablo no está hablando De sí mismo No es autobiografía Sino que es Un yo Retórico Así que este es El sexto Pensamiento De Pablo La próxima vez Vamos a ver Acerca más de la ley Vamos a ver Si las obras Muertas de la ley A ver que eso se refiere